Esta es para los amigos que pudieron entenderlo. Con mi vida, yo no pretendo ofenderla, tampoco estoy haciendo mi reproche, porque desdueña en su vida, de su cuerpo y de sus noches. Si eso me enamoré con un niño, y entienda que no estoy arrepentido. Disfruté de su experiencia, hasta calmar mi ansiedad. Fui dueño de su lejoba y de su almohada, la tuve sobre su piel y confié. Y el sol me sorprendió por su ventura, y yo cansado de te río y te planté. Al salir, al salir, perdone usted señora, pero cuando el alma llora, el silencio no es remedio, para calmar el sufrir. Al salir, al salir, mi dulce la manegante, supe que tiene otro amante, al que quita sobre el tiempo, y al salir, mi dulce la manegante. Luego vino la traición, que igual que yo fuera un niño, me dijo que tu cariño. Se lo daba aquí, y si era tu mujer, me sobraba mi molera, que jugó con mi querer. Ya no quiero más mentiras, ni tu cuerpo de mujer. Si te quería tanto mujer, yo te adoraba tanto mujer. Yo te quería tanto mujer, que este canto me daba encanto, yo te adoraba tanto mujer. Yo te quería tanto mujer, que este canto me daba encanto, por eso, yo no puedo encontrar tu querer. De esos trabajadoreras, que no puedo jugar con mi querer. Yo no quiero ya más mentiras, ni tu cuerpo de mujer. Daniel Castillo. Luego vino la traición, y con que yo fuera un niño, me dijo que tu cariño, yo no puedo jugar conmigo. Yo no puedo. Yo no sólo la traición, Y con mi amor, yo no quiero más mentiras, ni tu cuerpo de mujer. Yo no quiero más mentiras, Yo te quería tanto mujer. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.